Tu quieres guerra, recuerda que mi calle tiene reglas Si no sigues instrucciones terminan bajo la tierra La guerra, que tu futuro hacia mi sacerra Y tu perra, me la disfruto mientras te entierras De guerra, recuerda que mi calle tiene reglas Si no sigues instrucciones terminan bajo la tierra La guerra, que tu futuro hacia mi sacerra Y tu perra, me la disfruto mientras te entierras Y yo con la cota, vengo como 10 en costa Mira a ver como te costa, a mi nadie me soporta Mejor detente, que en la calle están los más dementes Y la culpa de la boca siempre la apagan los dientes Somos gentes, y mi banda tiene a su gente en diferentes posiciones Pa' primer caldo que entre, quieren guerra Recuerda que mi calle tiene reglas Si no sigues instrucciones terminan bajo la tierra So cabrón, recuerda soy el negro o el del pón Es que si te bajes de hoy mañana no ves el sol Ya te acuerdas, recuerda que te cerró la puerta Esto no lo va a ver ni un teléfono y de la cuenca Tu quieres guerra, recuerda que mi calle tiene reglas Si no sigues instrucciones terminan bajo la tierra La guerra, que tu futuro hacia mi sacerra Y tu perra, me la disfruto mientras te entierras De guerra, recuerda que mi calle tiene reglas Si no sigues instrucciones terminan bajo la tierra La guerra, que tu futuro hacia mi sacerra Ay tu perra, me la disfruto mientras te entierras Me sentraste, mira con quien carajo jugaste Quería tirar mami, pavo y tu no contaste Y hay amigos, en los grandes atacó en los más gigantes Sabes como ando, pa' que se tome el tranque Te lo dije mamá huevo, tu sabes como yo abrigo En los puestos arriba es donde esta todo este juego Tengo habitación duro, pa' romperte todo el culo En los puestos, en los claros, nosotros no nos dejamos Baja de la policía, nosotros nos escapamos R15 de culo, eres lo que a ti te sacamos Y te borramos de este mundo, somos unos veteranos Más cochitos, en todo esto lo que piso reventamos Tu quieres guerra, recuerda que mi calle tiene reglas Si no sigues instrucciones terminan bajo la tierra La guerra, que tu futuro hacia mi se aferra Y tu perra, que la disfruto mientras te entierras De guerra, recuerda que mi calle tiene reglas Si no sigues instrucciones terminan bajo la tierra La guerra, que tu futuro hacia mi se aferra Y tu perra, que la disfruto mientras te entierras Este es el negro Como yo no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay diez No hay comparación, no hay comparación Mira, estamos rompiendo micrófonos Rompiendo ligas No te miras en la boca el lobo Si no sigues instrucciones Caje en el hoyo Muerto 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 Muerto